Hoy retomamos nuestra sección de billete turístico con nuestro viajero, Luis Martín, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Pues encantado de estar aquí, encantado de que las nuevas generaciones en los medios empiecen a funcionar. Vemos caras nuevas, gente joven, y uno que ha estado trabajando con gente joven durante mucho tiempo, encuentro aquí una gran satisfacción al ver a gente de una edad más temprana que se empiece a incorporar a los medios de comunicación y esto es un halago y es una satisfacción el poder estar aquí contigo en estos momentos. Seguramente recordarás esta entrevista dentro de 20 años y es que el tiempo pasa volando, pero la experiencia del medio te servirá para conocer a la gente un poquito más de cerca, como puede ser el caso de hoy, que es el primer contacto que tenemos personal y profesionalmente en este medio de comunicación. Seguro que la juventud y la experiencia forman un buen tanel. La experiencia de la mía y la juventud de la tuya, ¿no? Estupendo, buena mezcla. Hoy vamos a hablar de un viaje, Luis, muy especial. Bueno, es un viaje especial. Ya con tus compañeras, ya tenemos un pacto más o menos hecho con los espectadores. Nos pueden escribir para que repitamos algunos de los vídeos que hemos puesto, que es billeteturisticotelevisión.com. Hoy tenemos que haber estrenado un reportaje, luego diremos por qué no, no ha sido posible finalizarlo. Es más, no lo hemos comenzado. Pero no he tomado como referencia los correos que nos mandan los espectadores. He tomado como referencia la página que tiene esta televisión con las grabaciones que están en YouTube. Y digo, vamos a ver, de todos los reportajes que están en pantalla, que se pueden ver desde Internet, cuál es el que tiene más entradas en estos momentos y desde qué puntos se están observando los trabajos que estamos realizando con esta página viajera. Y me saltó Malasia, que seguramente ahora, cuando la estamos emitiendo, llegará a 5.000 visitas, que es una cantidad no es trascendental, comparando con otras páginas chocantes que sí que aparecen ahí. Pero contando con que este es un producto casero, hecho de una forma efectiva, con una cámara casi doméstica, donde se pone mucho cariño y donde no hay un gran equipo de producción por detrás, pues me hace ilusión que 5.000 personas desde cualquier parte del mundo puedan estar viendo este reportaje que se hizo hace ya unos añitos. Estoy hablando de Malasia, que es un auténtico paraíso. Y hoy los que lo vieron en su momento se van a volver a recrear, y los que no lo vieron se van a sorprender porque es una invitación abierta para que la gente visite este país que está en el suroeste asiático. Si cogen el mapita verán Viendan, Tailandia, Malasia, Indonesia, toda esa zona, que está por descubrir y parece que últimamente, cuando se relajan las tensiones políticas, la gente acude a estos lugares porque todavía están salvajes en algunos aspectos y vale la pena conocerles. Supongo que también es uno de los grandes desconocidos este país y a los que lo conocen, como es su caso, imagino que no les sorprenderá tanto. Mira, si mañana te toca la lotería, tú dices, ¿a qué isla me puedo ir? ¿Dónde me puedo perder para que no me busque nadie porque tengo el Euromillón en el bolsillo? Pues yo te digo que tengo una isla para que te puedas perder y que no te busque nadie y está aquí que se llama Lancahu, es una auténtica maravilla, en plena naturaleza, con unas playas salvajes donde no encuentras una sombrilla, donde no encuentras ninguna maca, allí puedes disfrutar con el contacto directo de la naturaleza, tienes montaña, tienes playa, pero tienes también unos complementos hosteleros que están pensados lógicamente para el visitante porque lamentablemente la gente que vive allí no se puede permitir esos lujos porque el nivel económico no se lo permite, evidentemente, pero para el visitante, que también deja muy buenos royalties pensando en la gente que trabaja allí, pues es un complemento bastante bueno. Bueno, ahí está en el Estrecho de Molada y hay 99 islas que tardarías un tiempo en descubrirlas, evidentemente, pero las que yo he conocido te lleva a zonas insospechadas como puede estar en los templos hindúes, auténticas maravillas, puede existir a Borneo, descubrir las Torres Petronas en Kuala Lumpur, meterte dentro de las Torres Petronas, cenar en uno de los pisos más elevados y disfrutar de ese panorama que se presencia desde allí. En su momento este rascacielo que se hizo, por cierto, muy famoso por una película de James Bond que se colgaba Sean Connery de una de las uniones que van a ver en el reportaje. También contamos un poquito cómo se realizó porque este diseño de rascacielo estaba previsto para Chicago y no para Kuala Lumpur, pero al final las negociaciones y un proyecto estancado sirvió para que alguien en Malasia lo recuperase y dijera que queremos un establecimiento emblemático que nos distinga del resto de los edificios que hay en otros países y en otras ciudades y lo sacaron adelante. Hay una pelea entre los japoneses y los coreanos, cada uno hace una torre y el que iba más deprisa es el que más ganaba. Son cosas curiosas que vas descubriendo, pero una vez que te metes en el interior lo que te encuentras es un gran zoco comercial con establecimientos de moda. Saltamos también al santuario de los orangutanes y descubrimos un lugar totalmente extraño e ilógico comparándolo con el trato que dan a los animales en otros lugares donde aquí se les cuida, se les hace una ficha de nacimiento, se les cuida como a un niño, puedes incluso apadrinarle y le estás incorporando a su crianza los biberones, vas pagando, tienes la tarjeta de socio y son animales a extinguir que en estos lugares están protegidos y perseguidos los cazadores que intentan hacer alguna malada llevándose un recontante de estos lugares. El resto está por descubrir porque si lo voy contando todo no va a llamar la atención y la verdad es que es un reportaje que está hecho con mucho cariño, ahí están también las manos de Carolina Uñón una vez más. Lo que siempre digo, que no pretendemos con este tipo de reportajes ganar un premio internacional ni mucho menos, que se hace con unos medios muy precarios pero que se pone mucha ilusión en ellos y que a mí me agrada que la gente se integre y que descubra que hay otros lugares de mi mano y que si ellos no pueden visitarlo en algún momento yo les invito a que viajen viendo la televisión, que tampoco es un mal medio, es mucho más cómodo, no hay que hacer kilómetros porque este vuelo duró como 20-24 horas y la verdad es que sí que es una paliza el hacer un recorrido tan largo aunque tengas alguna escalada en los países árabes. Imagino que en este reportaje van a descubrir que Kuala Lumpur son más que esas torres petronas que todos podemos conocer. Kuala Lumpur es una ciudad donde hay un contraste de culturas, están chinos, indios, malayos o malasios y las diferentes culturas se reflejan en las diferentes calles que vas descubriendo, todos los templos y todas las edificaciones contrastan con las zonas industriales y de futuro o lo que yo llamo futuro que son los grandes rascacielos y es un contraste de cultura enorme. Hay un tren que te permite hacer un recorrido por toda la ciudad y si van, pues bueno, hay que llevarse un poquito el paraguas y el chubasquero porque llueve permanentemente pero a 30 grados de temperatura como poco, es decir, que te empapas pero que no pasas frío, pero que vale la pena. Es un contraste de cultura, ya digo, enorme y se pasa bien. Vas descubriendo las diferentes modalidades y las tendencias que hay en la ciudad, en el país y según vas haciendo kilómetros ves un contraste tan enorme que lógicamente cuando lo comparas con lo que nosotros tenemos en Europa nada tiene que ver. ¿Le parece Luis? Vamos a ver este recortaje, este viaje. Me he encantado de que se ponga de nuevo y posiblemente hay más audiencia aquí y ahora que en las 5.000 visitas de YouTube, pero es curioso entrar en YouTube y ver la procedencia de las personas que lo han visto desde diferentes partes del mundo. Es decir, que desde aquí hemos abierto una puertecita al exterior y bueno, pues esto para la satisfacción del que lo crea, pues es un puntito. Pues seguro que a todos los que nos estén viendo les va a sorprender. Así que después de un anuncio disfrutamos de este viaje de Malasia. Se aterriza en Ketivan, un pequeño aeropuerto, donde al turista se le recibe con carácter familiar entre músicas y agasajos. Las instalaciones hoteleras son un lujo a precios moderados, con palmerales y cocoteros junto a la orilla del mar y unas aguas transparentes donde se adivina el fondo y no hay ni sombrillas ni aglomeraciones. Y a la sombra, en una jaima, manos expertas te ofrecen un limpio masaje oriental. Con la luna como testigo y con música folclórica, se puede degustar cocina internacional con platos chinos, malayos e indios. Lankawi tiene lugares idóneos para disfrutar de la tranquilidad y el descanso, con paisajes tan evocadores que se han utilizado para rodar grandes películas. Los diferentes directores han manifestado que en ningún otro sitio se pueden conseguir las bellezas propias de Oriente si no es en el propio Oriente. Las pequeñas islas que componen el archipílago se encuentran a 30 kilómetros de las costas Kuala Perlis, cerca de la frontera de Tailandia. Su comercio libre de impuestos permite comprar moda y tradición en mercadillos y nuevas zonas de negocios como el Oriental Vilas. Para conocer la zona montañosa y el nacimiento de sus ríos con sus altas cascadas, se puede utilizar un gran teleférico, que nos permite ascender lentamente a tan bello y poblado paraje con frondosa vegetación. Y también para ver las islas cercanas de Pantai Kok, Pantai Zenab y Pantai Tengar, repartidas por la costa oeste. Nos embarcamos en una lancha para conocer de cerca sus manglares, por el paraje natural del Killinghion Forest Bar, entre monos, lagartos, águilas pescadoras y sorprendentes montañas con inimaginables formas. ¡Gracias! ¡Gracias! En estas aguas se vive en casas flotantes y resulta atrayente el degustar sus pescados en una de estas viviendas con piscifactoría propia, donde hasta las rayas amaestradas juegan con los visitantes cuando las ofrecen alimentos. Dicen que estos parajes fueron refugios de piratas hace varios siglos y existen leyendas sobre ógoros, pájaros gigantes, princesas, guerreros y romances con batallas. Sin lugar a dudas, esta puede ser una isla para perderse. ¡Gracias! 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 Nos acercamos a la capital de Malasia, Kuala Lumpur y antes de aterrizar, observamos sus verdes dimensiones, su desarrollo y el crecimiento. Es una gran ciudad. Nada más pisar el aeropuerto Clía, situado en Sepam, al sudoeste de Senlacor, los guías turísticos te sugieren la primera visita a la ciudad pasando por las cuevas de Batu, situadas a 13 kilómetros, al norte de la capital. Es una prueba evidente de las diferentes culturas que conviven en este país. Su descubrimiento se le atribuye al naturalista americano Fillion Hornetail, hace 120 años. Posteriormente, se construyó un santuario hinduista en el interior de este sorprendente recinto que pasó a llamarse la Cueva del Templo y al que hay que subir por una empinada escalera con 270 escalones. En los aledaños hay una gran esplanada con puestos de recuerdos y collares de flores alemandas de variados colores, junto a pequeños templos hindúes y una descomunal estatua dorada del dios Muruga. También conocido el monumento como Subramanian, a quien dedican las misteriosas cuevas. Una vez conquistada la caverna, entre cientos de turistas de diferentes nacionalidades y juguetones monos, nos tomamos un descanso al coronar la montaña. En su interior, una cueva atrio, lagunas de agua y esculturas policromadas de varios dioses hinduistas. Es el lugar elegido para la foto y para comprar una réplica de los dioses que habitan en el recinto, o tomarse un trago de agua escuchando cantos hindúes al tiempo que nos leen las parábolas de Baja Banguita y otros textos religiosos. En el mes de febrero, hasta un millón de peregrinos suben a su interior durante el Taipusán, la fiesta hindú más importante de Malasia, donde en procesión pasean en carro al dios Muruga y donde algunos peregrinos se hacen perforaciones en el cuerpo como ofrenda a su dios. El Taipusán se celebra en el mes hindú de Dajai, cuando la constelación de Pusán se encuentra en ascendencia, viviéndose con gran devoción. Esta fiesta es el final de un mes de oración, dieta vegetariana y otros rituales como dormir en el suelo y no mantener relaciones sexuales. La comida es llamativa y colorida y se puede saborear entre bellas aves en libertad, en restaurantes al aire libre. Al margen de lo contado, Kuala es una ciudad multiétnica dedicada a los negocios y a la fusión de estilos arquitectónicos y culturas. Junto a sus altos rascacielos y modernos edificios, encontramos mezquitas musulmanas, pagodas, templos taonistas y rincones de la vieja Inglaterra. Malasia tiene muchos otros rostros y muchas caras agradables que dibujan sonrisas al visitante y, a su vez, cada cultura con sus trajes y músicas, encerrando historias y misterios. Desde el año 1998, el signo emblemático de esta ciudad son sus famosas Torres Petronas, un edificio que rompe moldes urbanísticos en la ciudad. Durante unos años fueron los edificios más altos del mundo hasta que en el año 2003 el edificio Taipei de Taiwán le superó. Este esbelto edificio cuenta con 452 metros de altura, de los cuales 88 están realizados en hormigón armado, recubierto de acero y vidrio. Lo diseñó el arquitecto César Pell y evoca motivos tradicionales del arte islámico, recordando la herencia musulmana de Malasia. El arquitecto utilizó un diseño geométrico tradicional en su planta, entrelazando dos cuadrados de tamaño gradualmente decreciente en la parte superior, basada en un motivo tradicional de su cultura, una estrella de 12 picos, incluyendo un círculo en cada intersección. Las obras comenzaron en el año 1994 y su punto de partida fue una estructura de un proyecto que no llegó a realizarse en Chicago. La historia de su edificación se inició en 1991, cuando las autoridades locales de Kuala Lumpur decidieron dotar al distrito de un centro de negocios que fuese la imagen de una ciudad moderna. En su construcción se involucraron trabajadores de diferentes naciones que aportaron conocimientos. Se crearon dos equipos de trabajo, uno de coreanos y otro de japoneses. Las torres están unidas por una pasarela de doble altura aérea entre los pisos 41 y 42, que forman un pasillo que es conocido como la puerta hacia el infinito del cielo. Entrando en detalle, sepan que tiene 32.000 ventanas, 78 ascensores, 88 pisos y una superficie de 350.000 metros cuadrados. Las torres descansan sobre una losa de hormigón que a su vez está situada sobre un bosque entre pilares de acero. Las buenas comunicaciones aéreas nos permiten volar a lugares tan atractivos como Kota Kinabalu, la capital de Sabab, Isla de Borneo, en el mar del sur de la China y el Océano Pacífico. Como en toda Malasia, el clima de Sabab es cálido y húmedo, lloviendo en cualquier época del año. Las temperaturas oscilan entre los 20 y 30 grados y en el monte Kinabalu reina un microclima que por encima de los 3.500 metros se registran temperaturas bajo cero. Las buenas temperaturas en las costas han favorecido la creación de complejos hoteleros de lujo que contrastan notablemente con la vida de la ciudad. En Kota Kinabalu y junto al puerto se encuentran los barcos amarrados y los mercados de comida con los productos variados de la tierra. Encontramos casas flotantes y grandes mezquitas, restaurantes de lujo y puestos de comida en plena calle para saborear la pesca conseguida. No faltan las luces con farolillos y los puestos de comida rápida en el barrio chino. Y hasta un restaurante español con lo más elemental para que no echemos de menos nuestra cocina tradicional. A menos de una hora en avión se llega a la ciudad de Sandacán, lugar donde se encuentra el centro de rehabilitación de orangutanes de Sepiloc. El orangután es uno de los animales con más peligro de extinción por culpa de los traficantes de animales o por haber sido atacados por cazadores desaprensivos. Aquí y a través de un proceso de curación y adaptación les permitirán volver a la selva en plena libertad cuando aprendan a sobrevivir y a valerse por ellos mismos. Este es uno de los cuatro santuarios de orangutanes que existen en el mundo y se ha convertido en la segunda atracción de Sabab después del monte Kinabalu. El orangután es el único simio que vive fuera de África. Un macho adulto puede pesar hasta 144 kilos. Desde que se inauguró el parque cientos de ellos han sido tratados para ser reintroducidos en la selva pero tan solo un 30% lo han conseguido. A la hora de comer en lugares estratégicos y a la vista del público acuden sigilosamente y en pequeñas cantidades. Sin embargo las hembras rehabilitadas vuelven a menudo a las plataformas de alimentación cuando están preñadas y permanecen cerca de los cuidadores. Este santuario permite al viajero entrar en contacto con estos sorprendentes animales y observar el programa de conservación y cuidados en funcionamiento. Se puede transitar por unos puentes senderos de madera con barandillas pero no se permite el tocar a los animales para evitar enfermedades. La comida que sirven a los orangutanes es compartida por cientos de monos macacos que se les acercan a los turistas hasta límites insospechados. Hay un centro de interpretación donde se proyectan vídeos sobre el trabajo que se realiza cada día en el parque y el cuidado que reciben los animales también los elefantes y los rinocerontes y no hay que sorprenderse si le piden donativos en especie como biberones, pañales y hasta juguetes blandos para las crías de orangután. El centro recibe ayuda de una organización benéfica inglesa que ha encontrado fórmulas para recaudar fondos apadrinando o adoptando a una cría por menos de 40 euros al año recibiendo noticias sobre su crecimiento y desarrollo. Hay que decir que los orangutanes destacan por su pelaje rojizo y su mirada profunda e inteligente. Malasia es el país referente entre muchos destinos turísticos en el suroeste de Asia. Una nación con visión de futuro que no olvida su pasado cargado de historias. Años de comercio y trabajo han dado ricas mezclas de cultura entre malayo, chinos, indios e indígenas que han hecho posible que en la actualidad sea una sociedad multicultural. Un país con pasado y bellezas naturales, con modernismo y con visión de futuro. La diversidad de ofertas turísticas que podemos encontrar y las aventuras que podemos correr por pueblos, ciudades y parajes salvajes son innumerables y además cargadas de esotismo y bellezas por descubrir. Dicen los nativos que este es el destino para coleccionistas viajeros que quieren descubrir Asia con sus rostros auténticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pilar a Malasia con nuestro experto viajero Luis Martín y Luis, ¿qué tienen que hacer todos los que nos estén viendo para que otro de estos viajes lo puedan volver a ver? Bueno, a mí me gusta estrenar reportajes y cuando no tengo ese recurso vamos al archivo y buscamos una cinta y complacemos a los espectadores que tienen deseos de ver alguno de los que aquí se han emitido. no obstante en la página de esta televisión entrando en YouTube en los reportajes que tenéis yo creo que hay como 15 o 20 a poco de todos los que se han puesto y ahí pueden elegir lo pueden ver directamente en su ordenador y si no a nuestro correo que es billeteturisticotelevisión arroba gmail.com y ahí nos ponen pues queremos recordar el de Italia Norte Italia Sur el de Polonia el de Sudamérica cuando estuviste en Ecuador o cuando estuviste en Kenia o en Turquía pues que en cualquier momento buscaremos un hueco y si las cosas van bien yo creo que irán y mi compañera Carolina Unión ya tiene más tiempecito libre podemos acabar el que bueno hay tres pendientes hay uno que se hizo en Ibiza está hecha la grabación y el texto hay otro que se ha hecho por una parte de Cataluña entre Gerona y Barcelona yendo hasta la tumba de Antonio Machado también bastante interesante yo creo que quedará bonito y hay un tercero que ha sido el último que lo voy a dar preferencia por una razón yo viajé últimamente yo creo que fue el mes pasado en el mes de mayo con lo que es eso que la Junta de Castilla y León llama el club de los 60 y donde entrando en sorteo puedes ir a los viajes que esta gente convoca y yo tuve la oportunidad de ir bajo previo pago de su importe lógicamente como el resto de los viajeros que iban a mi lado pero esos 50 o 60 viajeros sí que me las encuentro por la calle y muchos de ellos me dicen Luis, ¿cuándo vas a poner el reportaje de Alemania? pues vamos a intentar vamos a darle preferencia y el viaje a la zona que ellos llaman la selva negra alemana que se ponga en pantalla el próximo mes ya me voy a interesar y vamos a trabajar con él a partir de este momento porque es una experiencia cultural bastante interesante estamos hablando de Europa de algo que tenemos cerca que se puede hacer el recorrido en avión a un punto concreto se puede entrar por Stuttgart que es lo que dicen la puerta negra de Alemania y salir por Frankfurt hay diferentes acciones pero también hay ofertas no hace falta acudir a estos lugares como el Club de los 60 para ir a esta zona de Alemania en las agencias yo creo que también se puede encontrar este viaje en torno a los 1000-1200 euros que más o menos es lo que se ha pagado en el Club de los 60 llevar la pensión completa el recorrido y todas las excursiones no te cobran mucho más y de una forma particular se puede contratar ya digo en cualquier tipo de agencia y lo van a descubrir con nosotros pero si quieren saber algo más ya digo les invito a que el próximo mes más o menos en esta fecha tengan la oportunidad de ver esas bonitas imágenes de las ciudades alemanas que aunque son todas parecidas entre sí con las edificaciones todas tienen algo personal y eso es lo que a mí me gusta destacar para que los espectadores se sitúen y que en algún momento hagan la senda y el camino que yo les he marcado pues gracias Luis por acompañarnos y un placer haber compartido estos minutos de televisión contigo mucha suerte y bienvenidas las caras nuevas a los medios que el futuro está en vuestras manos y en este caso en la televisión en vuestra imagen suerte gracias Luis y a todos vosotros os dejamos y después de la publicidad seguimos con más contenidos